Los casos de conjuntivitis han aumentado en esta temporada de calor. El ojo tiene una capa blanquecina que prácticamente es su cascarón y sobre esta parte blanquecina descansa la conjuntiva. Cuando esa capa muy delgada se inflama es cuando nosotros denominamos que el paciente tiene conjuntivitis. Dentro de los factores de riesgo más común son los contaminantes. Las altas temperaturas también aumentan la probabilidad de contagios. Si he notado al menos un 30% más de los casos y no solamente el número de casos sino la severidad de los casos. Y estas son las recomendaciones. Se recomienda no tocarse los ojos, no manipularlos porque todo lo que tengamos en la piel de nuestros dedos, llámese contaminantes, alérgenos, microorganismos, etc. Pues le damos una puerta de entrada a que entren directamente al ojo.